Martes 21 de diciembre, bienvenida en Express. El gobierno de México presentó a Israel las primeras tres solicitudes de extradición en contra de Andrés Roemer, acusado por abuso sexual y violación. Guanajuato se suma a los estados que aprueban el matrimonio igualitario. Las parejas del mismo sexo no tendrán que recurrir a amparos para poder casarse. Un grupo de 350 personas llegaron al Instituto Nacional de Migración aquí en la Ciudad de México para quejarse de la lentitud en el proceso de otorgarles visas humanitarias así como permisos permanentes de residencia. Las autoridades decidieron atender en grupos de 30 personas, dándoles prioridad a niños y mujeres. Los primeros tres cuerpos de migrantes originarios de República Dominicana que fallecieron en el accidente en Chiapas hace un par de semanas fueron entregados a sus familiares para comenzar el proceso de repatriación. La nueva variante del COVID-19 Omicron es la predominante en Estados Unidos, ocupando el 79% de todos los casos en el país. Además, es responsable de casi el 90% de las nuevas infecciones en Nueva York. En Países Bajos, los comercios no esenciales estarán cerrados hasta el 14 de enero, esto como una nueva medida para combatir la propagación de COVID-19. Otros países como Dinamarca e Italia están analizando nuevas medidas sanitarias. La Reina Isabel este año festejará Navidad en su castillo de Windsor y no viajará a su residencia de campo en Sandringham como es toda una tradición. 10 musicales en Broadway fueron cerrados debido al despunte de COVID-19 en la ciudad. Estas medidas han sido tomadas a pesar de que los asistentes deben portar cubrebocas durante la obra, así como estar vacunados contra la COVID-19. Es todo en Inexpress, ya te informaste así de rapidito y yo te espero hoy en punto de las 6.30 de la noche en adicional por las cuentas de Reporte Indigo.